Hola amigos, bienvenidos a otro nuevo video del próximo turno y en esta ocasión les traemos lo más actualizado de Casting Shadows vamos a destapar este unboxing de The Modern Rock Expansion y bueno amigos, antes de continuar con este unboxing de esta expansión de Casting Shadows le doy un agradecimiento especial a Pancho que nos prestó esta expansión porque él vació lo de Unistable Games de Kickstarter entonces le llegó tanto Heal to Slay, Casting Shadows, como vieron ya el Coman of Mewcher y bueno, nosotros tenemos una comunidad de juegos de mesa aquí en Guadalajara o si está alguien que sea de Guadalajara, aquí les vamos a dejar el enlace o si no eres de Guadalajara o eres de cualquier otra parte del mundo te invitamos a suscribirte o al menos darle un like para que el algoritmo de YouTube nos ayude en este proyecto y bueno amigos, ahora sí vamos a ver qué es lo que contiene esta expansión que es pequeña, o sea es una caja pequeña a comparación de la caja base vamos a ver, vamos a abrirla y bueno, este todavía pues no está destroquelado así que pues lo vamos a abrir desde cero para ver lo que contiene que me parece que contiene dos nuevos estados o efectos de estado que es el estado de flama y de fortificación y viene el manual de reglas porque si se acuerdan ustedes pueden jugar de dos a seis jugadores ya con más personajes si tuvieran más expansiones aparte desde la caja base porque en la caja base solo te vienen cuatro personajes igual para recordar un poco que nosotros tenemos el unboxing y el tutorial de Casting Shadows por si gustan darle un ojo y aquí te explica pues lo que ya viene en el manual de reglas y sus nuevos efectos de estado que ya les dije que son estos ok y aquí viene el, o sea van a venir nuevas losetas obviamente las locaciones de los nuevos dos personajes perdón les había dicho que son tres personajes pero aquí este personaje ahorita lo volvemos a detalle pero este personaje viene aparte por la versión exclusiva de Kickstarter entonces aquí en esta expansión vienen únicamente lo que es el Death Thrust Shield que es una tortuguita y su modo sombra es como si fuera un Blastoise sus habilidades se ven interesantes y el segundo personaje que vendría sería Ashe Firecrest que es Cresta de Fuego Ashe y este es un Fénix que aquí se ve su modo sombra ya más poderoso y bueno de una vez les enseño el nuevo personaje exclusivo de Kickstarter es Lucky Skipper que es un caballo y de su lado oscuro es como un unicornio negro me encanta este diseño la verdad me gustaría jugar con este personaje no sabemos si vas a tener partida comentenos si les gustaría una partida con los nuevos personajes y que más tenemos lo que son pues los toques de status que son estos estos vienen como en maderita se me hace que es por la versión exclusiva de Kickstarter porque estos son los mismos que los de cartón que vienen acá entonces esto es por ser de Kickstarter versión exclusiva ok, que más tenemos bueno pues tenemos por acá se me fue un toque y tenemos lo que son las cartas nuevas de hechizos que pues por lo regular van a ser cartas que te ponen los nuevos estados supongo aquí tenemos muchos interesantes y nuevos familiares de esta expansión obviamente que pues tú vas a reconocer esta expansión por este icono entonces no hay problema si se revuelves o lo revuelves con otros otras cartas de otras expansiones o de la caja base tú ya sabes cómo diferenciarlas y las típicas cartas de reacción el Contrasper perdón vienen cuatro diferentes y sus cartas de referencia para los dos personajes que te incluyen en esta expansión ok que más viene bueno viene lo que son las losetas de locación de los personajes nuevos que me parece bueno este esta perdón este de fuego es del del Fénix es la locación oficial del Fénix por el reverso pues vemos como un icono de pues de su facción me parece ser esta es la locación originaria de la tortuga que pues aquí me parece que vas a ganar toques de fortificación y su icono de de facción y te viene una loseta adicional que pues no es locación de nadie pero recuerden que esta la pueden poner si quieren este y creo que aquí este te hace que no tomes daño algo así si estás en esta locación por los cristales malditos que recuerden que hacen hace daño cada vez que te sale un cristal maldito y ya por último tenemos sus meeples que están bien curiosillos y bien bonitos vean la tortuguita y el Fénix y obviamente pues no podría faltar que si tú vaqueaste la versión de Kickstarter de todos los packs de Unistable o simplemente de este juego te van a venir lo que son los meeples te van a venir lo que son los meeples pero en su forma oscura como ya lo vimos aquí y pues aparte del caballo que ya les dije que es exclusivo y vean aquí está lo que sería el caballo su forma baby su forma oscura y las dos formas oscuras de la tortuga y del Fénix y bueno pues el reverso de la caja pues nada simplemente te dice cuántos personajes vienen que yo no lo leí perdón ahí quise hacerles un clickbait entonces ahí disculpen si lo se callé pero bueno esto es todo lo que viene en la expansión de The Modern Rock Special y bueno amigos esto ha sido todo de este unboxing con qué me quedo con esta expansión la verdad si está interesante que hayan sacado como los dos lados contrarios elementales que es el Fénix y el agua en este caso la tortuga como que si se empaparon un poco de su nuevo juego que salió de Commands of Neuthor porque como es de elementos creo que por eso quisieron sacarlo pues a la vez spoiler vamos a tener una partida con los nuevos personajes entonces esperenla pronto y con lo que me quedo para decirles que vale la pena este juego es que los efectos de los nuevos personajes están muy buenos y los nuevos status están también te o sea como que son muy funcionales porque me recuerdo que uno pues vas dejando como flamas y te vas haciendo daño cada vez que agarras ese token con la flama y la fortificación me parece que te protege de los daños por cada fortificación que tenga tu personaje o vas quitando de uno en uno pero digamos que bueno ya vamos a verlo en la partida a ver este que tal nos va pero bueno esto ha sido todo este video muchas gracias y nos vemos en un próximo turno chau chau